...de las viviendas que tocamos al principio del programa, saben que 556 mil millones de pesos serán invertidos en más de 10 mil viviendas en diferentes municipios del país y por eso, Silvia, tenemos aquí como invitado al Ministro de Vivienda, el señor Camilo Sánchez. Ministro, buenos días. Ya no, vi el papá del señor. Ministro. Ese es... No, 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 no. Ministro, aquí estamos, buenos días. Pero no hay una... Mientras el Ministro se conecta con nosotros, tenemos que contarle a las personas que este programa le entrega 10 mil 545 viviendas gratuitas a personas en 63 municipios, por supuesto con unos requisitos específicos para que puedan acceder a esta vivienda, personas que nunca lo han podido lograr. Este informe lo mostramos al comienzo del programa y pues obviamente queremos hablar con el Ministro, que es como el promotor de este proyecto, en más de 63 municipios del país. Ahora sí tenemos al Ministro. Ya nos escucha. Sí. Ministro, buenos días. Aquí estamos con usted. Muy buenos días y muy complacido de estar con toda la audiencia que tiene SMI. Bueno, Ministro, cuéntenos este proyecto, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo vamos a empezar a ver a las personas entrar a su casita? No, ya esto es un programa que va haciendo presencia en todo el territorio nacional. Nosotros habíamos hecho una propuesta con el Presidente que íbamos a entregar 100 mil viviendas gratis y ya en este momento pasamos de las 105 mil y en este instante ya llevamos 10 mil 545 que están en ejecución. Este es un proyecto que se está desarrollando en todo el territorio nacional, no como antes que eran las capitales. Ahora estamos en lugares como el Putumayo, donde vamos a entregar 1.209 después del desastre y vamos a entregar con el Presidente cumpliendo el primer año las primeras 100 de esas 1.200 nuevas. Igual estamos haciendo un trabajo muy importante en Nariño, en el Cauca, en el Valle, en todos los lugares donde verdaderamente se ha podido cumplir con esa promesa de dejarle vivienda gratuita a personas que realmente jamás imaginaron tener esa oportunidad. Ministro, ¿quiénes pueden acceder a estas viviendas? ¿A dónde se tienen que presentar? ¿Cuándo tienen que hacerlo? Bueno, primero, estas viviendas gratuitas fueron también diseñadas que ya quiero decirles que lo que nos queda es un remanente muy pequeño. Eran 30 mil adicionales y yo ya le puedo decir que estamos en la parte final porque ya ha sido una demanda gigantesca. Le repito, hemos dejado un remanente para situaciones que puedan suceder como en el caso de Amazonas, donde vamos a tener una relación con Perú, donde nosotros vamos a entregar 168 viviendas gratis de gente que estaba en el macizo colombiano, que las vamos a sacar del macizo y vamos a entregar esas viviendas en el caso del Amazonas. Y igualmente los peruanos van a sacar 200 familias que tenían en el macizo para ayudar en ese proceso. Y repito, lo que tienen que hacer es meterse a la página del Ministerio. Es muy fácil, personas que jamás hayan tenido vivienda, personas que han sido desplazadas, mujeres cabeza de familia, personas realmente que jamás se imaginaron tener esa oportunidad. Pero tenemos proyectos que sí están muy importantes y vigentes. En la semana pasada con el Ministro de Hacienda logramos 1.2 billones de pesos para tener subsidios a la tasa, que son 77 mil 760 subsidios que van a ayudar verdaderamente a muchas familias a tener vivienda, poniendo ellas una partecita de su ahorro, pero y el crédito y el gobierno nacional entregando casi el 43% del costo de la vivienda. Por eso los invitamos a que vean Mi Casa Ya, Ahorra Tu Arriendo, proyectos muy importantes que tenemos, igual que el de clase media, que va de 105 millones de pesos a 340 millones de pesos y que ahí les estamos entregando 2.5% de tasa de interés, lo que repercute más o menos en unos 26 millones de pesos. Así que es la oportunidad de hacerse a vivienda, no solamente gratuita, sino vivienda donde muchas familias que están entre 0 y 4 salarios mínimos van a poder tener ese acceso y van a pagar cuotas que van entre 200 mil y 420 mil pesos, menos de lo que vienen pagando de arriendo en este momento. Ministro, para precisar esta oferta, una persona del Putumayo quiere acceder de Mocoa, concretamente, a esa casa gratis. ¿Qué tiene que hacer? Lo primero, hay un listado de gente que ha sido desplazada, que es cabeza de familia, mujeres, cabeza de familia, personas que realmente han estado en el conflicto y que no tenían oportunidad alguna, ni tienen el ahorro ni la oportunidad para acársele otro proyecto distinto. Lo que pasa es que, repito, teníamos una promesa de 100 mil, ya vamos en 105 mil y en estas 30 mil adicionales ya la demanda ha sido totalmente gigante. Le cuento lo que decimos del Putumayo, vamos a entregar después de la catástrofe 1.209 y las primeras cien las vamos a entregar el próximo mes. Perfecto, ministro, muchas gracias y bueno, esperamos ver estas familias muy pronto, felices, entrando a su casa y que reciban este beneficio que les da el gobierno. Gracias, ministro, que tenga un buen día. Un buen día para todos y muchas gracias y que entren a la página del ministerio. Así es, ministro, muchas gracias, ministro. Camilo Sánchez, aquí contándonos que más de 10 mil casas, 10 mil 545 casas en 63 municipios serán construidas en Putumayo, por ejemplo.